Música Bien, la ponencia que quiero compartir con vosotros se ha llamado La vida es chula. Y en realidad, si entendemos bien esta frase, si entendemos bien esta sentencia, hemos comprendido prácticamente todo. Casi estos 20 minutos que voy a compartir con vosotros, 17 minutos estarían de más. Pero qué difícil es muchas veces hacerlo. Qué difícil es muchas veces conseguir comprender y desde pequeñitos la importancia que tiene entender para que además suceda todo lo que los fantásticos ponentes han compartido hoy con nosotros. Es que la vida es chula y es que merece la pena vivirla. Algo tan sencillo y a veces tan básico, tan obvio, que el ser humano obvia. Lo obvia por homnosis. Es la capacidad de no poner el foco en lo más importante. Cuando estamos así, como esta foto intenta representar, todo está por hacer. Todo está por hacer. Ahí la vida no puede no ser chula. Ahí somos capaces de crear todo lo que está por venir. Dure lo que dure. Sea el tiempo que tengamos o no para hacerlo. Muy largo, muy corto. Todo está por hacer. Lo que ocurre realmente es que el tiempo va pasando. El tiempo es vida. Porque vivir es consumir tiempo. Porque vivir es oxidarnos. Por eso nos vamos haciendo mayores. Pero ojo, hay algo más importante. Vivir es decidir. Vivir es elegir. Cada uno, todos los que estamos aquí, somos completamente diferentes. No por la proteína que nos diferencia, sino realmente por las cosas que hemos decidido o han decidido por nosotros. Es decir, por la capacidad de elegir. Por la capacidad de priorizar. De dejar unas cosas fuera cuando cogemos otras. Eso es decidir. Y eso es vivir. Nuestra vida está formada de todas nuestras decisiones. Muchas de ellas no las tomamos nosotros, las tomaron por nosotros. Pero son nuestras. Claro, si en esa capacidad de decisión, de elección, no lo concibo como un momento inicial, que es lo que la foto intenta representar. Sino como algo que va a tener que mantenerse el resto de nuestra vida. Qué importante desde niños que nuestros hijos, que los adolescentes, comprendan esto. Todo lo que van a construir, todo lo que van a ser, va a depender de todas esas decisiones. Por lo tanto, es como si de un coche se tratara, y perdonarme por la comparación, tendríamos que ir viviendo una especie de ITV, continua, yendo a una especie de garaje, si así me lo permitís contar, por favor, en el que yo me miren qué es lo que me está fallando, qué elementos son los que tengo que de nuevo adecuar. Probablemente hayan muchos. Yo hoy he traído tres. Solo tres. Para el tiempo que tengo para compartir con vosotros. En algunos de esos, ya se ha hablado hoy. Algunos de esos, incluso ahora, el amigo Íñigo, que está aquí sentado conmigo, hablando de esta parte, de esta tercera parte de la vida, ha ido comentando. Yo he traído tres. ¿Y por qué le he llamado ITV? Porque son estos tres, ilusión, talento y valentía. Este es el ITV. Ilusión, talento y valentía. ¿Qué tres elementos tan importantes realmente para entender por qué la vida es chula? Porque decir que la vida es chula, pero sin más, no tiene mucho sentido. La vida es bella. La vida vale la pena vivirla. ¿Cómo desde la ilusión, cómo desde el talento y cómo desde la valentía, entre otros, somos capaces de construir una vida para nosotros chula? Miren, la primera que he traído, que es la de la ilusión, la voy a contar de una forma muy sencilla. Se ve claramente en los ojos de ellos. Se ve claramente en la expresión. Se ve claramente cuando están jugando. Más o menos con las complicidades y con todo lo que les vaya ocurriendo. Pero ahí la vida para ellos no puede ser chula. ¿Saben por qué? Porque, entre otras cosas, tienen una mente conectada con lo que está sucediendo. Qué bien cuando esta mañana nos decía Cácero, en verdad, el tema del ahora, el aquí, el momento. Ellos solamente tienen ese momento. Pero en ese momento no solamente es que están divirtiéndose, por eso están conectados. Porque todos los que estamos aquí lo sabemos. Aquello que nos aburre nos desconecta. Pero da igual ser un niño que una persona de 52 años. Aquello que te aburre te va a desconectar. Qué bueno hacerles entender en esta educación a los niños la importancia que tiene el concepto de diversión. Y no estoy hablando solo del jijijaja de Harvard con Jota, que nos han enseñado los doctores Sonrisa, que también. Sino entender de verdad qué significa la diversión como la conexión a las cosas que hacemos. Porque tendrá que formar parte de nuestras decisiones, es decir, de nuestra vida. De nuestras elecciones. De la creación de futuro. Decidir. Elegir bajo el concepto de la diversión. Es conectarme con lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo eso sabes lo que me permite. Otra C importante después de la conexión. Concentrarme. Estoy en lo que tengo que estar concentrado ahí. Estar concentrado. Aprender a concentrarnos. A poner atención en aquello que nos importa. En el foco que se hablaba esta mañana. Qué bueno, ¿eh? Pero qué fácil me lo contaba mi padre, también sin haber ido a Harvard, ¿eh? Ninguno de los dos. Ni al jajaja, ni al otro, ¿eh? Cuando me decía, Fernando, ¿te quieres estar en lo que estás? Él lo sabía. No hacía falta estudiar más, ¿verdad? Cómo entendía que estos niños, cuando las cosas les funcionan bien, están en lo que están, pero al mismo tiempo se están divirtiendo y al mismo tiempo forman un equipo. No porque sean tres, sino porque sienten la camiseta de lo que está sucediendo. Y ahí aparece la capacidad de cambiar. Y cogen una caja y la convierten en un coche de bomberos. Aparece la imaginación, que es la posibilidad que tenemos los seres humanos de traer el futuro al presente. Y aparece algo fundamental también, muy importante, que es esa capacidad de asumir el cambio con constancia. ¿Cuántas Cs, verdad? Todas tienen que ver mucho con este fenómeno, o este mundo, o esta palabra. Me da igual este contenido de ese concepto, de esta palabra, que es la palabra ilusión. La ilusión es la pulsión vital que nos lleva a conseguir cosas en la vida. Primero a marcárnoslas, a buscarlas, a quererlas, y después a luchar por ellas. ¿Pero qué ocurre? Que todos los niños siempre somos así, movidos por el entusiasmo. Palabra griega que viene del latín, que viene de la palabra divinidad. Sentirnos divinos. Cuando perdemos el entusiasmo, perdemos la divinidad. Es la energía que nos proporciona la acción, a la acción. De hecho, Íñigo hablaba de talento, ahora comentaré algo sobre talento. Pero realmente el talento, cuando se dispara, el aire comprimido que dispara el talento, es el entusiasmo. Es una energía, es una gasolina. Pero cuando vamos apagados, cuando perdemos la ilusión, ¿hay concentración? ¿Hay divertimento? ¿Sabéis? Entonces es cuando caemos en la excusa. Cuando no hay diversión, hay excusas. Cuando hay aburrimiento, hay excusas. Incluso algunas, aunque sean reales, son excusas. Da igual que sean reales, son excusas. Si yo estoy cansado, estoy cansado. Y es una excusa probablemente real para hacer algo. Pero el entusiasmo me modifica. Muchas de esas emociones, la sorpresa, la capacidad de asombro que se nos contaba esta mañana. Todo esto moviliza el entusiasmo versus otra forma de entender la vida. Hay gente que se levanta por la mañana y nada más mirarse al espejo, ya está cabreado. Empiezan a decir cosas como, vaya día que voy a tener hoy. ¿Cómo van a tener el día? Hay gente que va a trabajar, por ejemplo, y dice, pero si es que a mí ir a trabajar me parte el día. Espero que no le pase a ninguno de los profesores que estáis aquí, por el bien de la educación de nuestros hijos. Claro, hay gente que ya nació así. Y si ya nació así, es difícil. Pero claro, tenemos la suerte de que todo esto se puede cambiar. Claro, luego fueron pasando los años y se le notaba de dónde venía. Y se fueron haciendo mayores y parece que por donde están ellos solo hay agua. Es como si hubieran, ¿sabéis esto de la tele, no? Los walking deaths, ¿no? También están los walking deaths. Somos algunos personas y otros zombies. Y se nota, ¿eh? O sea, tú cuando pasas por un zombie, no solamente por el frío que te entra, ¿eh? Notas como una especie de frío por dentro, de congelación aguda que no sabes por qué. Se nota por el tipo de lenguaje que utilizan. Se nota muchas veces hasta por el tipo, y permitirme que lo diga así, no tengo mucho tiempo para explicarlo de verdad. Pero se nota a veces hasta en la mirada. En la forma como te observan. En la capacidad de cuestionarse el status quo. En la capacidad de ser empáticos, de relacionarse de verdad con los demás, como nos han enseñado hoy. Esto se nota. Tiene mucho que ver con ese mundo zombie del que todos podemos salir, ¿eh? Lo digo por si aquí hay algún congelado. La buena idea es que sales del congelador y ya está. Entras en el microondas de la vida que se puede entrar. Y uno cambia. No pasa nada. Es entender este concepto de ilusión fuera de lo que nos enseñaron de pequeñito. El calimero. ¿Recordáis ese pollito? ¿Sí? Lo recordáis bien, ¿verdad? Eso que decía. Todo le pasa a él. Parece que todo le pase a él. Yo no estoy diciendo que no haya que ser realista con las cosas que te suceden en tu alrededor, ¿eh? Porque había otro pollito al lado de este. De este que estaba todo el tiempo viviendo de la queja. Que tampoco me interesa mucho. Este otro pollito era piolín, ¿verdad? Pero tampoco visualizaba la realidad porque siempre decía, ¡ay, qué lindo gatito! Pero el lindo gatito estaba ahí esperándole para otra cosa. Qué bueno tener una visión optimista e inteligente de la realidad. Comprender la realidad desde ahí. Ser capaces de entender esto que nos decía Gandhi. Cada momento podemos vivirlo como si fuera un milagro o como si no fuera un milagro. ¿De quién depende realmente esto? ¿De quién repende realmente esto? Yo creo, sin ninguna duda, que es dentro y no fuera de nosotros donde llueve. Donde hace mal tiempo o donde hace buen tiempo. Y es algo que depende de nosotros. Los americanos dicen en la famosa frase, it's up to you, que en el fondo todos sabemos que cuando lo traducimos no se refieren solamente a la responsabilidad está en ti. No solamente a esto. Sino a que a partir de entender bien esto, todo lo que va a suceder depende de las decisiones tuyas, de lo que todo solo está en ti. En este ITV, que estoy recomendando, hay una segunda letra, que es la letra T. Y que es la letra que ha tocado muy bien Íñigo, la de talento. Yo sabiendo que venía después de Íñigo, he traído dos ejemplos para explicar desde dónde lo veo yo el tema del talento y por qué hace que la vida sea chula. Mirad, uno es el caso de Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein cuando tenía esta edad, que tenía 17 años, estaba a punto de cumplir 18 años, tocaba aproximadamente unas 10, 8, 10 horas al día el piano. Cuando le preguntaban qué hacía cuando habían pasado una serie de años, es decir, cuando yo era un pianista bastante reconocido, por encima de los 25 años, él tocaba 8, 9 horas el piano. Cuando tenía cerca de 80 años y le preguntaban qué hacía él cada día tocando el piano, volvía a decir que tocaba aproximadamente entre 6, 7, 8 horas el piano. Hay músicos que saben que para preparar una obra, y Íñigo me podrá corregir que saben mucho de esto, una obra que dura X minutos, a veces 20 minutos, 14 minutos, 15 minutos, 18 minutos, se tiran muchos días preparándola. El talento tiene que ver con el esfuerzo y es algo que se ha comentado algo aquí. Y es que la vida es chula porque te esfuerzas. El talento te ayuda a que la vida tuya sea chula. El talento te ayuda a que tengas una vida plena, a que realmente te merezca la pena. El talento no hay que desprestigiarlo. Aquí estoy con un amigo mío que he querido traer hoy porque es músico. Son dos músicos realmente. Él se llama Frank Mestre y es el director de la Orquesta Joven de Alicante. Pero vengo a hablar de este otro que está a la derecha. Este otro que veis aquí se llama Edick Son Ruiz. Edick Son Ruiz es en estos momentos el contrabajista, uno de los más preciados a nivel mundial, pero es el contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Berlín, ahora bajo la batuta de Simon Rattel. Él viene del sistema venezolano. Muchos de los que estéis aquí conoceréis de lo que estoy hablando. El sistema son estos niños de la calle que les han preparado musicalmente para que tengan una vida chula, si así me lo permitís decir. Una vida diferente. Una vida que han creado. Una vida que no tendría nada que ver con el origen de donde surgió. De ser un niño abandonado en la calle. Pero él, cuando le preguntas realmente, te sientas a tomar un café con él, ¿cómo ha conseguido esto? ¿Cómo es uno de los más prestigiosos y no el que más contrabajista del mundo? Solamente te habla de talento. Claro que te habla de ilusión y tú la ves detrás. Claro que te habla de otras cosas, pero fundamentalmente de talento. Gracias al talento que ha desarrollado a través del esfuerzo repetido en el tiempo, que es lo verdaderamente difícil. Porque lo difícil no es esforzarnos. Lo difícil es mantener ese esfuerzo en el tiempo. Por lo tanto, claro que en STV hay que estar continuamente revisando el talento, dándonos cuenta que no es un don que es innato, que es un don que se construye. Es un don que tenemos la posibilidad de ir creando durante todo el tiempo. De comprender esa fórmula que nos dejó Einstein, donde nos decía que el éxito realmente es esa capacidad que tenemos de poner mucho conocimiento al cuadrado y muchas más sed de las que hemos dicho antes. Es decir, es tener esa capacidad de darnos cuenta de que todo esto puede cambiar. Ahora bien, eso sí, para eso hay que saber cuestionarnos el status quo. Para eso hay que saber aprender a pintar fuera y dentro de todo lo que es el talento que cada día hacemos. Para eso hay que saber cuestionarnos hasta dónde me vale lo que aprendí. Lo que aprendí tiene un valor, pero llega un momento en que empieza a tocar techo. Lo que aprendí me enseñaron a pintar, a pintar y a escribir dentro de unos renglones en los que no me podía salir, porque si me salía, probablemente muchas personas al lado de mí, quizás alguno de mis maestros, quizás alguien de la familia, me podría llegar a decir que no valdría para nada. Simplemente porque esa ñ que pintaba se me salía fuera de la línea o porque pintaba un caracol sin seguir todos los puntitos conforme debía de pintarlos. Es decir, porque pintaba por fuera. Esto no ha cambiado. En la educación actual sigue siendo igual. Lo que pasa es que en vez de poner un caracol te ponen un globo, pero este es un cuaderno de este año, de ahora. Te hacen pintar exactamente igual la nube. Si te sales fuera, pues prácticamente sufres igual. Te hacen vivir de la misma forma esto. Yo quiero decir algo muy seriamente porque mucha gente habla por ahí de todo lo que tiene que ver con la enseñanza de pintar fuera y pintar dentro. Yo creo que está muy bien que nos enseñen a pintar dentro, sinceramente. Creo que está muy bien que aprendamos a pintar dentro. La pregunta es si con la misma fuerza, ¿quién cuando sabemos pintar dentro nos enseña a pintar fuera conscientemente? Porque en la vida vamos a tener que pintar muchas veces fuera. ¿Quién conscientemente cuando ya sabemos pintar dentro nos ayuda a que el talento nuestro se desarrolle aprendiendo a pintar fuera? Claro que hay que aprender a pintar dentro, pero hay que aprender a pintar fuera. Es una pregunta más que retórica, porque es una pregunta que tiene que ver con el cuestionamiento del status quo, con el pensamiento crítico, con el pensamiento crítico, con la capacidad de cuestionarnos lo que está pasando en nuestro entorno. Nosotros, como a diferencia de los animales, somos capaces de intervenir en el entorno y de cambiar muchas cosas en el entorno. Muchos animales no pueden. El goldfish, que es ese pececito tan bonito que llevamos a casa en una pecera cuando nos compramos una pecera por primera vez o nuestros hijos nos la piden. Ese goldfish es la carpa, es la misma carpa que hay en el retiro. Pero claro, ya sabes que en la pecera queda muy bonito el entorno, el ambiente en el que está cambiándole a él. Pero él, cuando con ese pececito se te ocurre un día que te has cansado de tenerlo al retiro y soltarlo en el lago del retiro, lo que te vas a encontrar realmente es al poco tiempo una carpa gigante y, ojo, no le metas la mano en el agua porque sabes lo que te puede pasar. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad real de intervenir en el entorno. Es gracias al talento, entre otras cosas. Y luego tengamos cuidado cuando tenemos que pintar cosas difíciles porque en el día a día vamos a tener que pintar cosas difíciles y no habremos aprendido si no somos capaces también de pintar fuera y de reconocer para qué nos sirve eso que pintamos fuera. Es decir, es pintar la realidad de una manera desacostumbrada que es quizás, probablemente con el esfuerzo que se necesita para ello, quizás, probablemente, digo, la mejor definición que tenemos de creatividad. Hay una cosa que hay que aprender, en mi opinión por lo menos, y que hay que educar a nuestros niños para que la vida sea chula y es que les guste más o les guste menos, nos guste más o nos guste menos. Nosotros, todos los que estamos aquí, muchas veces, muchísimas, la mayor parte de las veces no vamos a elegir los cambios. Los cambios nos van a llegar. No es verdad que tú vayas a elegir cambios. Es verdad que puedes ser un provocador de cambios. Y es verdad que esos cambios que provoques pueden provocar a su vez otros cambios que ni tú mismo esperabas. No vas a elegir. Sin embargo, lo que puedes elegir es la transformación que hay detrás de un cambio. La transformación tiene un propósito que tú pones y eso sí lo eliges. Y el tercero que quiero comentar tiene que ver con la valentía. Y con la valentía, como la capacidad de conquistar, conquistar el miedo, como la capacidad de hacer que las cosas pasen, tirando para atrás muchos de esos elementos que desde pequeños nos han enseñado también y que habría que cambiar. Yo creo que los cuentos tienen otro final. Los cuentos no tienen por qué tener ese final que nos enseñaron, de cuidado con lo que sueñas. Los cuentos pueden tener un final diferente. Y nos podemos dar la oportunidad de tener un final diferente. La valentía está, entre otras cosas, el coraje para conseguir ese final diferente que persigo. Enseñemos a nuestros hijos a que el cuento no está acabado, a que el cuento puede tener un final diferente. A perseguir ese final diferente. Nureyev lo contó muy bien en un caso que leí en uno de los libros escritos por un director de orquesta, precisamente por Benjamin Sander. Me gustó mucho este cuento, esta historia, y por eso la traigo aquí. Y él lo contaba Nureyev de una forma muy bonita. Él decía que una vez estaba viendo a niñas que estaban bailando en Londres para seleccionarlas para uno de sus valés, para una de sus actuaciones, y vio algo en una chica. Una chica que se acercó, una chica que podría estar representada, por ejemplo, por esta foto. Una chica que se llamaba Lennon de apellido, el mismo apellido que el famoso Lennon. Se acercó y le hizo una demostración de valé y cuando terminó fue muy insegura a preguntarle qué le había parecido el baile que ella había desarrollado delante de él. Y él le dijo que no le había gustado nada. Que no le había gustado nada. Que se pensara si se quería dedicar realmente a esto de bailar. La verdad es que años después la chica colgó las zapatillas, no me quiero extender mucho, las colgó, las zapatillas, dejó el baile, claro, Nureyev. Para ella era realmente esa persona en la que se había estado fijando siempre, en la que realmente había puesto todo su interés por aprender de él. Y al decirle esto a Nureyev, colgó las zapatillas, nunca más volvió a intentar bailar. Años después, X años después, ella fue a ver un espectáculo de él allí en Londres y cuando terminó se acercó en el camerino a que le firmara un autógrafo y cuando le firmó el autógrafo le dijo, usted no se acordará de mí, y le contó la historia. Y él le dijo, claro que me acuerdo. Le fue capaz hasta de repetir el apellido. ¿Qué has hecho? Ella dijo, nunca he vuelto a bailar, jamás he vuelto a bailar. Después de escucharle a usted aquello que me dijo, colgué las zapatillas, nunca más lo intenté, seguramente no valdría para esto. Él le contestó diciéndole que probablemente había sido una de las chicas que había visto que mejor habían bailado y que mejor habían hecho ese baile delante de él. Entonces, ¿por qué me dijo usted esto? Porque realmente las personas que interesan, que a nosotros nos interesan, que a mí me interesan desde donde yo creo que el talento realmente se mueve, luchan por aquello en lo que creen. Y realmente te dije eso, para que siguieras luchando por aquello en lo que crees, para que fueras valiente realmente para conseguir aquello. Es la valentía que persigues, es el atrévete, es el verdadero atrévete, que en el fondo la valentía es una actitud, es una disposición mental ante los hechos que te van ocurriendo en la vida. Así que si tenemos esa ilusión necesaria, si además a esa ilusión necesaria le añadimos ese talento, con esa capacidad de cuestionarnos el status quo, y además esta actitud también de la valentía y del futuro, seremos capaces de conseguir que las cosas pasen. Esto lo decía Benjamin Sander, que en esta misma historia le llama el abanico de la posibilidad. Y lo que viene a decir es que al final es una actitud, ¿por qué? Porque puedes elegirlo desde la posición que estáis viendo a la izquierda, que es la posición que mira hacia abajo, que es la posición que no te lleva a puntos nuevos, a ángulos nuevos, o desde la posición del abanico de la posibilidad, que es como él le llama con ese dibujo, donde todo se abre y donde tienen muchas posibilidades de que ese cuento acabe de una forma diferente. Bajo un concepto clave que es la palabra sí, que sí puedo hacer. Qué bueno es cambiar el no por el sí. Qué bueno sería en nuestra educación que nuestros niños entendieran esto. Cambiar el no por el sí. Cambiar el no por el sí significa entender que no hay ninguna aventura en la vida que empiece con un no. Y sabéis todos que me estoy refiriendo a un no que haga daño, a un no que cierre puertas, a un no que sea un muro. A un no muchas veces se le puede transformar en un sí, pero termina teniendo éxito cuando es un sí. Esta es la clave. Es el PC, es el sesgo de atención, es el ponerte en el peor de los casos. Es enseñar a nuestros niños a no estar siempre mirando el peor de los casos. Pero claro, aprenden de nosotros. Y si nosotros estamos siempre en el peor de los casos, si le llevamos a un museo, por ejemplo un sábado, y cuando estamos por el museo en una galería, hay diez cuadros colgados, pero uno de los cuadros se lo han llevado a reparar y nos quedamos los padres mirando el hueco y le enseñamos a qué es más importante el hueco que los otros nueve cuadros. Este sesgo de atención les hará que así, a lo largo de la vida siga. Es mucho mejor no confundir, probablemente, es mucho mejor no confundir lo difícil con lo imposible. Si es difícil habrá que actuar de una forma diferente, pero no le llamemos imposible a lo que solo es difícil. La vida no es esto. La vida tiene sus subidas, sus bajadas, sus momentos de lluvia y es fantástico que así sea. Por eso hay un elemento fundamental con el que quiero terminar estas reflexiones compartidas con vosotros. Desde la máxima modestia y humildad. Y es entender que lo más natural que podemos enseñar a nuestros hijos, si tuviéramos que dejar algo, es que comprendan que la vida es incierta. No es verdad que la vida sea segura. No es segura. ¿Alguien sabe lo que le va a pasar esta tarde? ¿O mañana? La vida no es segura. Esta es una mala, entre comillas, enseñanza. Que hay que perseguir la seguridad. Podemos comprender qué significa perseguir la seguridad. Pero la vida no es segura. Igual que la vida no es cierta. Igual que la vida no es cómoda. Ahora, por eso es chula, porque no tiene ninguna de estas tres características, precisamente. Porque es completamente así. Ya era mucho antes de que naciéramos así. Todo era inseguro antes de venir a la vida. Así que la vida es incierta y por eso es bonita, porque es incierta, porque antes ya era insegura. Y comprender que detrás de la vida y forma parte de la vida está la propia muerte. Y entenderla bien y enseñarla bien a los niños desde pequeños. No es el miedo a la muerte, fundamentalmente, donde hay que poner acento, porque sería caer en ese sesgo de atención, en lo que no quiero. El peor epitafio que podríamos tener cualquiera de nosotros en nuestra tumba es que pusiera ¡Murió vivo! Este sí que es un mal epitafio. Este sí que es un mal epitafio porque, al final, la peor de las muertes que hay, como todos sabéis muy bien, es la muerte en vida. Así que comprendamos que la vida es chula, que vale la pena. Que, como dicen los doctores, sonrisa con la que todo esto empezó y todo este ejemplo que os he dicho, esta historia que os hemos contado de felices por narices. La felicidad casi debería de ser una obligación. Ser felices por narices es entender que estamos aquí para vivir la vida de una forma chula. Que la vida está para ser vivida y vale la pena. Y como padres, que es por lo que nos hemos reunido hoy aquí, la mejor forma de hacer que la vida sea chula y de que todo esto que hemos dicho, toda la gente que hemos pasado por aquí tenga sentido, es dedicarle a los niños el tiempo que se merece. Es igual que en el mundo de la empresa o en el mundo de la orquesta. No podemos no dedicar el tiempo de calidad. La mejor forma, lo mejor, el mejor regalo que les podemos brindar es con el corazón abierto, como la foto intenta representar, darles el tiempo de calidad que ellos esperan de nosotros. Y ayudarles a coleccionar momentos. Momentos de gran interés. Momentos que realmente le ayuden, y no tanto cosas, le ayuden realmente a decidir. Con el talento, con ilusión, cuestionándose el status quo de ese talento, con la potencia que da la pasión por las cosas que hagan, para elegir adecuadamente y desde la valentía hacer que la vida sea chula. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.